Que la luz de la Navidad, como signo de pureza y dignidad, ilumine los rincones más oscuros de nuestra historia. Y que abra las puertas de la justicia y el reencuentro familiar. Libertad para nuestra defensora de derechos humanos, doctora María Oviedo. Yo quiero para mi gente justicia y felicidad. Comisión Permanente de Derechos Humanos. Derechos Humanos, una lucha permanente. Denunciando la justicia, denunciando la presión.